El día, nada tenía que tú te fuiste de mí ¡Todos arriba! Habla de lo que se encontraba en un largo camino ¿Cómo te ha ido? Se ha conocido la felicidad ¿Cómo te ha ido? Se ha conocido la felicidad ¿Cómo estás sin un amigo? Te has convertido que yo quería la voz Es igual, vente conmigo Aún sí que vivo tu amor en mi corazón ¡Todos arriba! Habla de lo que se encontraba en un largo camino ¿Cómo te ha ido? Se ha conocido la felicidad Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Se ha conocido la felicidad